El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, declaró durante una rueda de prensa en Dhaka que la crisis de los refugiados Rohingya debería ser resuelta a través de negociaciones entre Bangladesh y Myanmar en lugar de mediante una iniciativa internacional. China siempre ha mantenido que el asunto debería ser resuelto apropiadamente a través de causas bilaterales. Solo se pueden aplicar y mantener acuerdos aceptados por ambas partes y con el apoyo de ambos países. La comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU, deberían proporcionar las condiciones y el ambiente adecuados para las negociaciones entre Bangladesh y Myanmar.